Y otra vez Marco Antonio Suárez y su grupo Maremro Estos días son muy tristes porque todo terminó sin saber qué pasaba con nosotros, mi amor Sé que yo para ti solo era un pasatiempo me tomaste por una tonta me burraste tú de mí Tomando por tu amor estoy muriendo tratando de olvidar tu falso amor Tomando por tu amor estoy muriendo tratando de olvidar tu falso amor tratando de olvidar tu falso amor ¡Y qué rico! ¡Ajá! Esta es tu canción Yo sé... ¡Roger! ¡Para toda Bolivia! Música Estos días son muy tristes porque todo terminó Sin saber que pasaba con nosotros mi amor Sé que yo para ti solo era un pasatiempo Me tomaste por una tonta, me burraste tú de mí Tomando por tu amor estoy muriendo Tratando de olvidar tu falso amor Tomando por tu amor estoy muriendo Tratando de olvidar tu falso amor Tratando de olvidar tu falso amor Y para estudio se me trae Niña, niña, Perú Tomando por tu amor estoy muriendo Tratando de olvidar tu falso amor Tomando por tu amor estoy muriendo Tratando de olvidar tu falso amor Tratando de olvidar tu falso amor Música 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 No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Música